Jesús dijo a la gente Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos propone estos dos textos bien interesantes y bien lindo el relato que los hechos de los apóstoles nos hace de esta primera evangelización que llevan adelante los apóstoles. En este caso, Felipe, que logra la conversión de este eunuco etíope, ministro del tesoro, dice, y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Y cómo este hombre, ante la pregunta de Felipe, si entiende lo que está leyendo, el hombre dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y esa necesidad, entonces, que tenemos de comunicar, de transmitir, de explicar aquello que, bueno, que puede ser que para la gente sea a veces difícil. Los textos de la Sagrada Escritura, en particular los textos del Antiguo Testamento, muchas veces, obviamente, son textos que a la gente de nuestro tiempo, ya sucedía en aquel tiempo, mucho más ahora, se les hace difícil. Y entonces, estamos llamados nosotros a transmitir, a comunicar, a explicar, a ayudar a los otros también a entender la Palabra de Dios, a hacernos cada uno de nosotros misioneros que salen al encuentro, salimos al encuentro de nuestros hermanos, para contarles, fundamentalmente, lo que dice la Escritura y cómo eso se hace vida en nosotros, cómo eso se hace carne en nosotros, cómo nosotros también hemos hecho la experiencia de encuentro con Jesús resucitado, cómo la experiencia de ese encuentro con el Señor es lo que nos ha transformado, es lo que ha transformado nuestra vida, es lo que ha hecho que nosotros queramos también comunicar esa experiencia a nuestros hermanos. Sin duda, para poder vivir esto, tenemos que crecer en nuestra relación con Jesús, tenemos que profundizar en nuestro vínculo de cercanía, de amistad, de intimidad con el Señor. Sin duda que el texto que nos propone hoy la liturgia del Evangelio de San Juan, que nos habla de Jesús como ese pan vivo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y bueno, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, cada vez que participamos de la comunión, estamos comiendo de ese pan, estamos de alguna manera nutriéndonos del propio Jesús, de él que quiso hacerse carne para alimentarnos, para quedarse siempre con nosotros. Ese es el alimento que necesitamos para poder entonces salir a comunicar a otros, salir a transmitir, salir a explicar a otros aquello que necesiten para entender esto que, como decía antes, se puede volver complejo quizás en esta cultura en la que nosotros vivimos a veces tan alejada de la palabra de Dios, tan alejada del Evangelio. El nutrirnos de Jesús, el alimentarnos en la mesa del altar, el recibir el cuerpo de Jesús, ese pan vivo, ese pan de vida, es lo que nos hace entonces salir de nosotros mismos, salir de nuestras comodidades, salir de aquello en lo que estamos a veces centrados y hemos centrado en nuestra vida para querer comunicar aquello que para nosotros es fundamental. Es ese tesoro que llevamos nosotros en nuestro corazón, es ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, como dice Pablo, conscientes de nuestra fragilidad, pero sabiendo que lo que tenemos para comunicar, para dar, para compartir con nuestros hermanos es un regalo inmenso, es un tesoro invalorable, es algo que va a llenar de vida la vida de nuestros hermanos. Bueno, que no nos callemos nunca, que no nos guardemos ese tesoro, que no lo guardemos para nosotros, que estemos siempre deseosos de poderlo compartir, que querramos desde lo más profundo del corazón que otros puedan acercarse a conocer a Jesús para que conociéndolo tengan vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio. Que así sea.